Buenos días. Es sano siempre el diálogo. Hemos nosotros estado esperando la resolución jurídica legal del juicio que interpuso el profesor Laudencia. Y en esa parte, yo creo que hay un mandato ya de un tribunal. Entonces es que nosotros estamos presentes y queremos abonar la gobernabilidad de la gente. Se está pidiendo que en este orden del día, que lo hace circular, o en esta convocatoria que hace circular, un presidente municipal constitucional, el cual no tiene todavía el carácter. Por eso es que en este momento va a venir protesta de ley, va a jurar ante la Constitución. Y lo cual, nosotros estamos pidiendo que al igual que él va a tomar protesta, tome protesta el suplente del síndico procurador. El compañero, el compañero, el compañero, el compañero, el compañero, el compañero que quiere. Por lo cual aquí, bajantemente, nos están diciendo que no lo van a incluir y que ellos van a asesorar. ¡Ale, ale, 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 a el proceso que se ha seguido y ellos lo que han pedido es legalidad y lo que es esa parte que los han pedido hoy de los campos de la gente que se ha seguido A ver, ¿cómo está? Bien. Conforme a la sentencia que emite el Tribunal Electoral del Estado de Guajaca, el día miércoles 12 de febrero de 2019, emite la resolución a favor de su servidor. En la cual nos instalan de manera oficial como presidente principal constitucional del municipio de Guajaca. Por lo tanto, protesto, guardar y hacer lanzar la resolución política de los servidores. Y miren, me llamanos, la practiculación del Estado, las leyes que de uno y de otro tienen, y cumplirle, real y confiuntivamente un alto de redes del grupo que es el siguiente ministro común del municipio de Guajaca Ciudadanos de Tiempo. Y si no lo siguen así, se lo respira. El Estado y el municipio, me llaman y un bien. Gracias, que no lo siguen. ¡Aquí no lo siguen! ¡Aquí no lo siguen! ¡Aquí no lo siguen! ¡Muchas gracias! ¡Aquí no lo siguen! 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 Reportando aquí para Tlaxiaco, hubo un incidente, trataron de, uno de los regidores intentó quitar el micrófono al presidente municipal electo, candente los ánimos, veo que esto está pasando, eso está pasando en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, ante la troma, regidor, ¿qué opina usted de estos acontecimientos? Es muy lamentable, Ramón, porque creo que demuestra la poca cultura política que tenemos, creo que es algo que no hubiésemos querido, porque se iba a incluir en el orden del día, yo se los comuniqué a los compañeros, pero bueno, creo que es lamentable que esto haya ocurrido. ¿Qué estaban pidiendo los concejales de Moreno? Que se le tomara protesta a su frente, en lo cual accedimos, pero ellos ya traían un plan, y de... Bueno, pues, gracias regidor, bueno. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está el apoyo de Moreno? Eso no se vale. ¿Quiere la legalidad? ¿Quiere la legalidad? Eso no es la legalidad. La violencia no es la legalidad. No hable, compañero, y esto no es permitido. No hable, José. No hable, José. Permítanos. No hable, no hable. No hable, no hable, José. Sí la conocemos. Estamos dentro de la legalidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué están? No. No. José, ¿qué fue lo que ocurrió en estos momentos? ¿Te golpearon? ¿Qué fue lo que te ocurrió? El hermano del profesor Gaudencio. Fue Jorge, fue Jorge. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues la situación tensa. Aquí otro compañero lo tratan de... Yo creo que esto no se trató de hacer así. Se estaba dialogando. El pueblo de Tlaxiaco vio que se estaba dialogando. Se estaba haciendo una solicitud que ante la ley nos corresponde a nosotros hacer esa petición. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? Entonces no se rompió. Ellos quisieron tomar protesta cuando todavía no se instalaba la sesión. No se instaló. No hay legalidad en esta toma de protesta nuevamente. Y yo creo que esto se va a llevar hasta donde tenga que ir. Muy bien. ¿Qué era lo que estaban dialogando ustedes previo a esta? Lo que se pedía únicamente es que se incluyera la toma de protesta también del suplente del ingeniero perfecto Hernández Gutiérrez. Era lo único que estábamos pidiendo. Algunos concejales decían sí que se haga, pero vieron la reacción del supuesto presidente municipal porque esta sesión no se instaló y no tiene legalidad. Y nos dijo, si no les interesa, no suban. ¿Habrá denuncias legales por este incidente? Yo creo que sí. Yo creo que hubo golpes. Yo creo que hubo golpes. Y yo creo que si no hubieran intervenido los compañeros, los compañeros policías, nos hubieran golpeado. Nos hubieran matado. Nos hubieran matado aquí. Que nos desligamos profundamente de ese tipo que no es original de Morena. Nunca estuvo en campaña. Nunca estuvo pintando paredes como nosotros. Trabajando desde abajo. Nunca estuvo. Y ahorita con la oportunidad que se le presenta, se está aprovechando y viéndole la cara a todos los tlejiaqueños que por la necesidad que tenemos de un presidente municipal se está engañando a toda la ciudadanía. Pero no es así como él lo está manejando. Nos deslizamos. El equipo de Morena está muerto. El equipo de Morena somos los de abajo. El equipo de Morena estamos unidos. Pero nunca vamos a apoyar a un tipo tan nefasto y oportunista y con todo el equipo de lacras y criminales que trae atrás de él. Morena somos nosotros. Somos el equipo de Alejandro Aparicio. ¡Arriba Morena y Alejandro Aparicio! ¡Arriba Alejandro Aparicio! ¡Arriba, arriba, perfecto Gutiérrez! ¡Esos fuertes! ¡No van a detener el proyecto! El proyecto es de Morena. Y vamos a luchar. Nos preocupa trajeaco. Sí, queremos un trajeaco mejor. Y para ello estamos aquí. Y ya lo están viendo que esto no va a ser un presidente bueno porque no quieren a Pango. Vean nuestros compañeros y todos lo saben. Además, es un defraudador... ¿Hay convocatoria para otra sesión de cabildo el día de hoy? Hasta el momento no tenemos nada. No tiene convocatoria. ¿Pedirán ustedes la intervención de la Secretaría de General de la República? ¡Se llama Jorge! ¡Se llama Jorge! Estamos de todo lo que nos puede pasar al profe Gaudencio y a su familia. A toda su familia. Sí, porque ya hemos tenido amenazas. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Aquí después de la toma de protesta del presidente municipal en esta heroica ciudad de Tlaxiaco. Lo vimos que tomó protesta. Pues tenemos al químico Román. ¿Algunas palabras? ¿Algo que nos quiera decir cómo vio ser este incidente? Pues lamentable. Creo que ambas partes debieron darse espacio para el diálogo. La resolución es muy clara. Es un punto único. No hay discusión a más temas dentro de este orden del día. El tribunal dijo, instala tu sesión solemne, tómale protesta a tu presidente. Era un punto único. No se podía meter otro punto en el orden del día. ¿Qué tenían que hacer? Ok, me tomas protesta y ahora sí nos integramos en Cabildo y le tomamos la protesta al suplente. ¿Qué es? Eso es lo conducente. Creo que aquí el error de ambas partes fue no lograr conciliar o no tener una reunión previa a este evento. Qué triste y lamentable que otra vez como tlajeaqueños estemos en la escena noticiosa por un hecho como este. De verdad, nos dice mucho a los ciudadanos de que ambas partes tienen conflictos y no están dispuestos a resolverlos. Yo creo que el tlajeaco le hubo que tener cabeza, sí, pero no con estas situaciones. Gracias, Químico Román. Pues esto es lo que está sucediendo en estos momentos en esta ciudad de Tlajeaco. Abandonan ahí cuatro regidores de Morena. Cinco se quedaron instalados acá. Hubo protestas del presidente municipal. Hubo, pues ya lo vimos, el regidor José García intentó arrebatar el micrófono al presidente municipal, Gaudencio Ortiz. Entonces, posteriormente, pues el equipo de seguridad intenta, intenta detenerlo. Se da este conato de problemas, de violencia y pues eso es lo que sucedió acá en estos momentos. Pues toda la población de Tlajeaco se encuentra aquí al interior del Palacio Municipal en estos momentos. No sabemos qué es lo que sigue, no sabemos qué es lo que va a continuar. Se quedó esperando, únicamente hubo la toma de protesta y posteriormente, pues esta situación que se dio en esta heroica ciudad de Tlajeaco, Oaxaca. Vemos a expresidentes municipales, vemos a mucha población que, pues consternada todavía ante estos incidentes, se pedía la inclusión del punto del orden del día, también la toma de protesta del síndico municipal. Y pues esa es la situación que prevaleció el día de hoy. En los compañeros de la Comisión de Autoridades, igual, digamos que estén de este lado a las autoridades auxiliares. Hay una convocatoria en estos momentos. A la Comisión de la Comisión, por favor, de autoridades auxiliares. Pues no sabemos qué va a continuar en este día, no sabemos tampoco dónde está el presidente municipal, los demás regidores. No lo sabemos, no lo sabemos qué es lo que continuará. Pues algunas de las impresiones vamos a tomarlas aquí. Vea usted muchos tlajeaqueños pendientes acá. Raimundo Acevedo, nos gusta decir algo. ¿Qué opinión tienes? Ramón, yo creo que todo se está haciendo a través de la legalidad. Si estas personas que vinieron, vinieron a provocar, el pueblo de Tlaxiaco vive y está presente y vamos a defender nuestros derechos que nos corresponde como ciudadanos. Ya el profesor Gaudencio tomó protesta y ya es el presidente municipal constante y sonante. Lo vamos a respaldar, lo vamos a querer y lo vamos a apoyar hasta las últimas consecuencias. Aquí está Tlaxiaco presente para lo que se le ofrezca a nuestras autoridades. Gracias. Bueno, pues eso es lo que estamos opinando. Señor Agustín, ¿algo que nos quiera decir en este día? Bueno, pues tengo muchas cosas que decir. En primero, decirle al pueblo de Tlaxiaco que es hora que activemos Tlaxiaco. No es posible que en tantos años haya ingobernabilidad y todavía con los problemas de este nuevo ayuntamiento por tres personas. La verdad que eso no es posible. Invito a todos los tlajeaqueños que defendamos que ya haya presidente y sentarnos a la presidencia para que gobierne bien Tlaxiaco. No dudamos de su capacidad porque es un profesor que tiene experiencia también. Y por eso estamos aquí para respaldarlo y que siga adelante. Y al rato, mañana, mientras se calman los ánimos, venimos y le damos posesión para que empiece a gobernar lo que es su pueblo de Tlaxiaco. Es todo lo que tengo que decir. Bueno, pues gracias. Bueno, pues esto es lo que opina la población de esta ciudad de Tlaxiaco. Y pues estamos pendientes. Parece que hay alguna otra nota ahí en la parte de atrás. Antes que se regrese, que se instale, como estábamos en la reunión, vamos a ver qué es lo convocente. Aquí lo fundamental es el presidente y otro. Me parece que hay un representante del gobierno. Desde el presidente, en este tipo de incidentes, hay perdedores. La falta de poderes, la falta de credencia, la falta de miedo. Un historial que no ha imaginado una vida política. El deseo del invierno, Alejandro Aparicio. Vinimos a hacer valer también el voto de la ciudadanía del primero del fin. Hay una sentencia que se siguió y vinimos a acompañar, lamentamos la actitud de dos, tres personas de interés que no conocemos, pero creo que traje a Crérez Másquez y hoy nos está haciendo valer la voluntad del pueblo, y yo creo que como lo ha manifestado nuestro Presidente de la República, tiene que esperar la ley, tiene que ver mi comentario. Bueno, pues nos parece que es el abogado del Presidente Principal, le digo, pues estos son los incidentes que están pasando aquí al interior de este auditorio municipal, de esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, pues lo vemos, se quedó la escolta, se quedó la pata de guerra. Y hoy mañana vengamos a sentar al Presidente que ya hizo la toma de protesta, porque no es posible que tres personas estén deteniendo el desarrollo de Tlaxiaco, y nosotros como plagaqueños nos quedamos callados, señores. Ya debemos de pensar, ya debemos de pensar, y hago la invitación extensa a todos los agentes municipales que tienen el voz de mano de sus pueblos, porque también ellos requieren el recurso, y tienen necesidades y comunidades, y porque hasta hoy estamos haciendo caso con este problema. Ya debemos de pensar, ya debemos de haber hecho o dado la posición al Presidente, porque todos votamos por una planilla que ganó, pero sin embargo hoy se identificaron tres personas que están deteniendo el desarrollo de Tlaxiaco. Yo les invito a todos los tlaxiaco, que ya nos pongamos las pilas, y que vengamos a apoyar para que haya un Presidente, y le invito también al Señor Presidente, que todo se haga con transferencia, porque todos nos quedamos en esas dudas. Así es que si los jóvenes, los tlaxiaco, los señoras y señores, les hago esa invitación extensa a que participemos. No podemos vivir otros dos o tres años en un estado, en un municipio de hipernabilidad, la verdad, hay muchos problemas allá afuera. Todos nos quejamos, pero no venimos a participar, apoyar a un Presidente que ya hizo la toma de protesta para que se sienten y se siguen y puedan gobernar al gobierno. Es mi invitación, señor. Acontecimientos en vivo en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Saludamos a todos en nuestro auditorio. Yo también hago la invitación a que participamos. El señor Mauricio ya tomó protesta y está siempre haciendo lo legal. La ley lo respalda, la ley lo avala. Aquí se identificaron estas personas que realmente no quieren respetar al tlaxiaco. ¿Quiénes se cree en ellos para visitear la dignidad de los tlaxiaqueños? Señoras, hacemos la invitación a que participamos todos y que nuestros tlaxiaqueños ya tengan un gobierno, un Presidente Municipal, o que así la ley lo avala. Gracias y la verdad. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Venimos a apoyar al Presidente Municipal? ¿Sí o no? Sí. Pero también tenemos que ser tolerantes con aquellos que no piensan igual que nosotros. Tlaxiaco tiene que tener el camino para lograr el progreso. Y estar peleándonos entre nosotros no nos llamará. Pero sí tenemos que defender la causalidad del derecho. Y la ley asista al Presidente Municipal. Dijo López, por favor, bajo la ley o por arriba de la ley, nada. Todo con el apoyo de la ley. Y la ley asiste a Andromesor Cabrensio. Ya tomó la protesta. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Que toda esta fuerza que está aquí se manifieste para que lo instalemos en la Presidencia. La gente que no quiera estar, que no quiera trabajar, fuera. Los regidores que suponen aquella gobernabilidad en el proyecto, fuera de la gobierno de la Ciudad. Mostrémosles el repudio, el rechazo a este tipo de actitudes. Que en lugar y en lugar de abonar, para que en la Ciudad o haya tranquilidad, únicamente están provocando desorden. Ese tipo de gente, ¡Fuera! 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 ¡No lo soy yo! ¡Fuera! 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 Nuevamente insistimos, necesitamos que haya concordia, que haya tranquilidad, porque aquí no nos vamos a pelear con nadie. Ya el Tribunal emitió una sentencia, en la cual le da el poder a través de la audiencia, y con el respaldo de todos nosotros, vamos a hacer que haya un buen gobierno. ¡Fuera! 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 La que hago! Miren, lo de la toma de la protesta del profesor Cardencio, hoy ha un acto protocolario, el expresidente tomando un voto cuando protesta, si no dijo el tribunal, vamos a hacer un voto. A partir de ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que el profesor Cardencio, un uso de sus facultades que le confiere la ley municipal, haga la designación de sus directores. Entonces, eso es lo que va a hacer en unos minutos más, van a nombrar a sus directores y después se nombrará en otra sesión de cabildo al secretario municipal y al tesorio. Entonces, vamos a avanzar, esto no nos va a detener, porque a quien le asiste la razón no le asiste la fuerza. Quien tiene la razón no tiene porque hace uso de la violencia, y creo que eso debe quedar muy claro. Tiene que ser un precedente que tenemos que dejar. Compañeros, compañeras, después de este incidente que buscó generar miedo, dicen que no juren, vamos a seguir aquí, porque nosotros no le debemos nada a nadie, y porque aquí está el pueblo representado, que no vayan a pensar que somos cobardes, porque estamos defendiendo la legalidad, y eso lo vamos a seguir haciendo a pesar de la resistencia. Entonces, en unos minutos más, vamos a continuar con nuestras actividades de día de hoy, vamos a sacar acuerdos, porque ya no se va a quedar, por lo que ocurrió, se va a quedar a la deriva. Vamos a tomar acuerdos y vamos a avanzar. Entonces, les pido, compañeros, que haya unidad, que haya pereza, tolerancia, y sobre todo mucho tiempo. A pesar de que nos han hecho todo lo que nos han hecho, vamos a seguir actuando, apegados a la legalidad, por lo menos así es la razón. Entonces, vamos a seguir avanzando, compañeros y compañeras, que no nos dicen que se afloje, afloje, pero nosotros no vamos a aflojar, porque está aquí representado por sus autoridades auxiliares y por sus ciudadanos. Entonces, vamos a avanzar y yo les voy a pedir a la Comisión de Autoridades que también informe qué es lo que estamos pensando para que en las próximas horas, ya que ya tenga un gobierno estable, también decirlo, que el tribunal mandató a los concejales a sesionar. Entonces, hoy estuvieron aquí, pero no vinieron con el ánimo de sesionar, sino con el ánimo de confrontar. Yo creo que eso es algo muy probable, porque todas las cosas nos dejan, nos dejan claro que el interés no es que el plagiaco avance, sino que el plagiaco se siga confrontando. Entonces, de nuestra parte, no vamos a caer en provocaciones. Entonces, yo les digo que esto va para todos. Creo que aquí hubo mucha violencia con nosotros en la medida en que no caímos en la provocación. Y ya venían predispuestos para eso, para confrontar cualquier pretexto que iba a ser bueno para que lo utilizaran y quisieran violentar esta sesión. Pues, compañeros, compañeras, vamos a levantar unos minutos más. Ya vienen para acá los concejales. Vamos a levantar y, más tarde, tendremos una sesión para nombrar al secretario, al tesorero y al responsable de obra del municipio, porque el plagiaco no se va a quedar a la deriva. Vamos a avanzar en la medida de lo posible. Pues, yo les sigo pidiendo a mis compañeros que se conduzcan con respeto, que no caigan en la desesperación porque estamos en la lógica de construir acuerdos. No nos hemos cerrado jamás. Eso es lo que hoy les dijimos. Pues, en cuarenta días nunca nos llegamos al diablo. Siempre estuvimos aquí, se les invitó siempre y no puede haber de su parte reproches porque siempre se les ha invitado y se les ha respetado en sus derechos. El juicio que provió el juicio convencio le dio la razón. El juicio del tribunal manifestó que él es el presidente municipal. No porque lo queramos un grupo de personas, nada más sino porque así lo marca la ley. Compañeros, compañeras, vamos a avanzar y que este incidente no venga a ilustrar el intento que tienen allá como salir adelante. Gracias a todos. Pues bien, compañeros, compañeras, vamos a esperar solamente unos minutos. Como siempre lo hemos manifestado públicamente, la Comisión de Autoridades Auxiliares estamos en el sentido de la legalidad y que el Tlaquiaco avance. Siempre ese ha sido nuestro objetivo y ese será hasta el final. Que el Tlaquiaco se conduzca por el lado de la rectitud. Que el Tlaquiaco no sea re de unos cuantos. Que el Tlaquiaco sea de todos y para todos. Por eso la Comisión siempre estará en el camino de la rectitud y del diálogo sobre todo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que son los testigos de que nosotros simplemente estábamos haciendo un agregado lo que entendían. Sin embargo... Yo sí les pido que, pues, escuchemos. Que assurance. Aplausos. Que alegran. Que alegran lo que así. Y a la gente que estaba en silencio. En esta parte nosotros queremos comentarles que estamos aquí para lograr, estamos acá para construir, como ya lo dijo el regidor, para lograr el desarrollo del país. Y así como el derecho asiste a los concejales, también nos asisten a los otros. Así nos asistemos. Y en esa parte nosotros hemos querido abonar en esta sesión de cabina. Por eso es que estuvimos presentes, por eso es que estamos dando la cara. Y por eso es que haremos la diálogo de la mesa. Ahorita yo creo que la situación de los amigos de control no se instaló en la sesión y esperamos a que se nos revoque nuevamente para que se instale la sesión. En esa parte estamos nosotros al pendiente y a la disposición para sesión. ¡Esto es la vergüenza! Miren, yo creo que hay que calmarnos para poder regularizar y continuar con el protocolo de esta sesión de cabildo. Yo les invito a que reflexionemos y que hagamos lo siguiente. Yo soy el maestro Gabriel Alberto Pacheco Pacheco, soy maestro en Derecho. Y yo soy originario de esta gente. Me he formado en la universidad. Entonces les quiero pedir, les quiero pedir por favor que nos tranquilizamos y vamos a nombrar una comisión. Vamos a tener paciencia compañeros, vamos a tener paciencia. Vamos a tener paciencia, vamos a nombrar una comisión para que vayan para su departamento. Gracias. Y yo soy María. Vamos a tener paciencia. Vamos a tener paciencia. Compañeros, compañeras, miren, he platicado con los compañeros concejales de Morena y ellos están en la disposición de que se renude la sesión. Vamos a mantener la carne de los compañeros, tomen asiento, por favor les pido a todos que tomen asiento, los compañeros de Morena y ellos están en la disposición de realizar la sesión, es lo que más le conviene en la carne de los compañeros. Entonces, yo les pido que tomen asiento todos, que tomemos asiento nosotros. Miren, compañeros, hay un dicho que dice que la mentira dura mientras llega la verdad. Y a nosotros los creyenteos ya nos llegó la verdad, ya soportamos mucho tiempo a estos señores que nos traían de cabeza. Estos señores que buscaban que Tlaxiaco se viera sin autoridad, que Tlaxiaco no era un pueblo centrado y con pensamiento. A hoy no estamos diciendo que no tienen derecho, tienen todos los derechos del mundo, pero también no tienen derecho a poner evidencia a nuestro Tlaxiaco. Tlaxiaco, porque Tlaxiaco tiene ese respeto, Tlaxiaco tiene gente que venga a poner soluciones, no a hacer problemas, aprovechando de los derechos ratíticos que ellos manifiestan. Y como dijeron ellos, si desde un principio no querían ser retidores, me extraña que hoy vengan a reclamar algo que ellos mismos desecharon. Yo creo que aquí está todo Tlaxiaco, aquí estamos los que apoyamos al profesor Tlaxiaco y a la legalidad que le corresponde al pueblo de Tlaxiaco. Compañeros, vamos a dar las últimas consecuencias que tengamos dentro de la legalidad de los Tlaxiaco. Gracias. Compañeras, compañeros, vamos a abonar todos a que estos de la luz que nos quedan. A pesar de que nos salen los aves, vamos a ser prudentes, compañeros, yo les pido de que nosotros nos pongamos de acuerdo depende de la estabilidad de nuestro pueblo. Vamos a ser muy prudentes. Vamos, seguimos, a ver, pero uno por uno no me lo pido. Miren, he platicado con los compañeros concejales, se le va a tomar protesta al cívico municipal, o le corresponde por derecho, nosotros nos estamos negándonos a eso. Él es el ensalino, vamos, vamos a ese punto. Entonces les pido a los compañeros concejales que toquen asiento, vamos a decretar un receso, si les parece. Licenciado. Muy bien, vamos a decretar un receso de treinta minutos, va a venir aquí el presidente, a ver, a ver, a ver, o nos dejan que nos pongamos de acuerdo, o no hay acuerdo. Por lo siguiente, compañeros, tenemos que ser prudentes en esto. Vamos a venir a la rececha del compañero presidente, del compañero Benjamín, del compañero Gustavo. Vamos a platicar como concejales. No importa que nos ponemos una hora, pero tenemos que sacar un buen acuerdo, ya que no puede seguir así la parálisis. Y yo quiero decirles que, pues en esto nadie va a salir ganando, al contrario, estamos lastimando a un tateado. Y si hoy nos ponemos de acuerdo aquí, ¿cómo? Siendo destinos ustedes, compañeros, porque no se vayan a pensar que vamos a hacer acuerdo de acuerdos amañados. No, todo va a ser de acuerdo a la legalidad. Y además tenemos aquí a personalidad de estar contando con nosotros. Hay muchas personas que quieren que el proyecto avance. Todos queremos que el proyecto avance. Tenemos 30 minutos en lo que es la comisión, acompaña al presidente municipal. Vamos a platicar con los compañeros concejales para aclarar todo lo que se ha hecho diciendo. Porque uno dice una cosa, o sea, nosotros no queremos que haya ese teléfono de su puesto. Vamos a platicar, déjenme esa oportunidad de platicar. Bueno, como ustedes lo acaban de escuchar, se acaba de decretar un receso de media hora. En la sesión intentarán ponerse de acuerdo. Ahí, pues esta persona sensata de Iván Montes que está platicando con los inconformes de Morena. Con tres regidores inconformes de Morena. Pero bueno, pues así está la situación en esta ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Bueno, pues ya lo están escuchando ustedes. Seguimos tomando tomas precisamente de lo que está sucediendo en esta ciudad. Todo parece indicar que va a ser un día bastante, bastante largo. El que vamos a tener en este día. Va a estar pendientes muchas, muchas situaciones. Y pues ya lo están escuchando ustedes. Vamos a suspender transmisiones en media hora. Regresaremos para transmitir en vivo completamente para todos ustedes.